Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te hundió Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en otro mundo en este infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en otro mundo en este infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Échame a mí la culpa De lo que pase ¡Gracias!